Mi linda Hortensia Te amé con inocencia Si es imprudencia Quererte en abundancia Es penitencia Decir que no más no Pues hay demencia En mi pobre corazón Allá hay Hortensia Si solo por herencia Yo he vivido en la vagancia Por ser de tu incumbencia Yo trabajo ahora con ansia Por pura deferencia Los favores de tu amor Allá hay Hortensia Por esta circunstancia Tu no pierdas la paciencia Si Dios me da licencia No hay ninguna discrepancia Y no es por petulancia Que te entrego mi calor Mi linda Hortensia Te traigo mi querencia Si no la quieres Me largo a la distancia Cuando me busques Yo ya andaré por Francia O allá en Florencia 28 interior 2 En la gerencia Preguntas por tu amor Allá hay Hortensia Allá hay Hortensia Si a luego por mi ausencia Tu me dieras importancia Te dejo aquí la esencia De todita mi fragancia Pa' que haya sugerencia Y no te olvides de mi amor Allá hay Hortensia Rebusca en tu conciencia Rebusca en tu conciencia Lo que pierdes con tu andancia Y ten cal y cadencia Pa' quitarme tu confianza No alegues ignorancia Cuando pierdas esta flor Mi linda Hortensia No comas carne rancia Que el carnicero La vende sin licencia Si lo denuncias Se irá a la comandancia Por darte perro Matado a vil traición O burro muerto De pura inanición Allá hay Hortensia Me llamas con urgencia Si en tu panza Ya hay dolencia Y pides conferencia Al cero dos Larga distancia Estoy en tu presencia Como el rayo más veloz Allá hay Hortensia Por esta circunstancia Tu no pierdas la paciencia Que si es tu menudencia La que sufre en abundancia Te traigo una ambulancia Y si no cabes Traigo dos La que sufre en abundancia Y si no cabes Toda la paciencia La que sufre en abundancia Y si no cabes Y si no cabes Toda la paciencia La que sufre� No cabez Piñito Y si no cabes Toda la paciencia Como el rayo más veloz Y si no cabes Piñito